Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de Curso-Trading.com Un canal que ha crecido en más de 4.000 suscriptores en los últimos meses Muchas gracias a todos, somos más de 8.500 suscriptores en YouTube ¿Sabéis por qué? Porque somos el único canal que hace daytrading en directo, en vivo, con cuenta real Todos los días de acciones americanas Suscríbete porque te lo vas a pasar pipa con el argentino y conmigo Quizás conmigo un poco más porque soy más simpático Os recuerdo que tenéis un curso gratuito en curso-trading.com Y además, promociones y sorpresas, entre ellas un sorteo que tenemos abierto ahora Del que tenéis la información aquí debajo, en la descripción del vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo Yo vengo a hablaros de nuevo del gran Daniel Tirado Quizás debería haber empezado el vídeo como lo hace él Y es algo así como... Parcero, bienvenido al Dinero de Sandalias ¡Oh, men! Mi nombre es... Parcero, bienvenido al Dinero de Sandalias ¡Oh, men! Mi nombre es Pablo Martínez ¡Ja, ja, ja! Me encanta, tío, es un puto crack Este tío es un puto crack, me encanta, le amo, le amo Bueno, ya en serio, veréis Hice un vídeo hace unos meses sobre Daniel Tirado Para mí fue todo un descubrimiento Este chico es un chico colombiano, es un emprendedor nato Es un tío hipermediático, tiene un canal de YouTube en el que comparte viajes Bueno, es una auténtica pasada Y desde hace relativamente poco se ha metido, ha empezado en el mundo del trading Y además de la mano de Oliver Vélez Que es un gran trader de acciones americanas Además es que Oliver hace lo que hacemos Dani y yo, acciones americanas Y Daniel Tirado también Si queréis ver el vídeo de Daniel Tirado que hice, ¿vale? Hace unos meses, os voy a dejar el enlace aquí debajo Además se quedó divertido porque fue el primer vídeo que hice sobre él Este es el segundo Y Daniel Tirado, él me envió un vídeo además Por... un vídeo por Telegram Por, perdón, por Instagram Dándome las gracias por el vídeo Me dijo, ay Pablo, tío, qué bien Me moló un montón el vídeo Qué divertido, qué gracioso Muchas gracias por ser tan honestos, tal, no sé qué, ¿vale? Bueno, pues sí La verdad es que es un tío muy majete Hipermediático Y tiene un gran canal de YouTube De... que habla de trading Veréis Voy a... he decidido grabar este vídeo Porque Dani ha abierto una sección nueva Está subiendo ahora muchos vídeos De un curso gratuito de trading en vídeo directamente Además es público Sabéis que nosotros también todo el contenido que ofrecemos es gratuito Bueno, pues Dani ha hecho... está haciendo algo similar Veréis Si os metéis en su canal Que tiene ya 80.000 suscriptores Más de 80.000 suscriptores Su canal de trading Vos luego tiene otro Esto lo podéis ver aquí en más información, ¿vale? Aquí tenéis todo... En fin Toda la información de él Su Instagram Aquí tenéis toda esta vaina Bueno, pues... Si os metéis en la sección de vídeos Podréis ver... Que está haciendo una serie de vídeos De un curso de trading, ¿vale? Veréis El... el primero es... Lo tenéis por aquí Bueno... Por aquí Curso de trading gratis Si lo buscáis, buscáis... Aquí está Curso de trading gratis De gratis La zona de trampa Curso de trading gratis La teoría del gato muerto El 3 Las velas elefante El 4 Cómo promediar el precio El 5 Análisis técnico El 6 Entrada y stop 6 Cuando tomar ganancias Los eventos de entrada Medias móviles Leyes del mercado Y el último Los eventos kamikazes Veréis Por esto He hecho este vídeo Como siempre digo Como siempre digo Hay mucho contenido gratuito en internet De lo que queráis Y de trading más todavía Y del... Y si no es gratuito Y es de pago Pues siempre hay formas De conseguirlo Veréis Si queréis aprender trading Lo importante Lo más importante Es contar O ir de la mano de alguien ¿Vale? De un mentor Yo ahora estoy mentorizado Por los traders de ICB Esto es la realidad ¿Vale? Me están ayudando Una barbaridad Es bueno tener una persona Que te corrija Y tener a un trader profesional Que te escuche Con el que puedas hablar Y te acompañe En este camino El trading Ya sabéis que es Un trabajo Muy muy duro No os vais a hacer ricos Esta es la realidad No penséis en que os vais a hacer ricos En un mes Es imposible El trading es un trabajo Que requiere mucho esfuerzo Mucha concentración Mucha disciplina Y también Saber corregir Y saber luchar Contra ti mismo Como persona ¿Vale? De una parte psicológica Y emocional Muy importante Pero a donde iba Es que De todo ese contenido gratuito Que hay Es bueno que lo veáis Porque Da igual que Tú hagas forex Y estos sean Acciones americanas O viceversa ¿Vale? O hagáis Cursos de acciones americanas Y hacéis forex O materias primas O índices O futuros O cripto Da igual Porque de todo este contenido Es contenido de calidad Y siempre se puede aprender algo Y ese matiz Ese detalle A lo mejor Tú no lo has tenido en cuenta Y lo puedes aprovechar O lo puedes usar O encajar En tu estrategia Para hacerla un poco mejor En este caso Daniel Tirado Lo que hace Lo que está haciendo Es compartir Su conocimiento Que es el que le ha transmitido Oliver Vélez Porque Dani Colabora con Oliver Vélez ¿Vale? Y por eso creo que es de calidad Es interesante Porque Oliver Vélez Tiene un canal de trading Genial Pero está en inglés Es verdad que traducen Algunos vídeos en castellano Pero bueno Digamos que Daniel Tirado Es alumno de Oliver Vélez Y está Transformando Ese contenido en inglés En castellano O sea No estoy diciendo Que coja el curso de Oliver Vélez Y lo esté traduciendo Sino que Él Ha montado Dani ha montado Este curso Que está aquí en su canal Mezclado por todos los vídeos Pero claramente Anteidentificables Y ahí comparte un poco Lo que él está aprendiendo De Oliver Vélez Es una buena oportunidad Para aprender Otra forma de operar Otra estrategia Por la de los cuatro fantásticos La del gato muerto Que es muy famosa De Oliver Vélez Y también de la mano De Daniel Tirado Que es un puto crack Este tío es Me encanta como comunica Es un trastornado ¿Vale? Ahora tiene un proyecto De la montaña La montaña sagrada En Colombia En Medellín Una pasada Una pasada Lo hace bien Lo hace divertido Lo hace ameno No es un trader profesional ¿Vale? Este tío se dedica A hacer un montón de cosas Y entre ellas El trading Este canal de trading Es muy divertido La verdad es que Se lo está currando Un montón Y yo sugiero Que os suscribáis a él Por supuesto Porque vais a aprender Siempre vais a aprender Y más ahora Que tiene este curso gratuito Espero Que os haya gustado Este vídeo Espero que os suscribáis A mi canal A este pedazo de canal ¿Sabéis por qué? Porque Daniel Tirado Es muy simpático Pero no hace lo que hacemos nosotros Todos los días De trading en vivo Con cuenta real De acciones americanas Él no lo hace Y el argentino Dani y yo Sí Tenemos una gran comunidad De 8500 traders En Youtube Y más de 1100 traders Ya en nuestra comunidad De Discord Os recuerdo Que tenéis un curso gratuito En nuestra web Y también Un sorteo En el que podréis ganar 5 cuentas demo Con data real Son cuentas demo Pero con datos reales En tiempo real De Wall Street De acciones americanas Esto no se puede conseguir ¿Vale? Es muy difícil Y por eso Sorteamos 5 cada semana Tenéis la información Aquí debajo En este vídeo Traders Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os suscribáis Al canal de Daniel Tirado Porque os lo vais a pasar pipa Os envío un abrazo muy fuerte Y por supuesto No olvidéis ¡SUSCRIBIROS A ESTE CANAL!